Música DJNA Y la sección Empezó la música cuando suena el bellaqueo Muchos piques, hay de sobra yo los pongo sin titubeo Si tu sabes que se manejizan a la calle Cuando yo quiemo la pisa, mi cuerpo se agarró Tu sabias que el flow la te gusta tiene mas crisado Todo el mundo sin hielo, rompiendo de hielo Una nube de humo flotando en el cielo La zona te viendo, lo estas sintiendo Suéltate, que yo no estoy vacío Ahí va, ahí va, ahí va No tengo tu medicina, un poco de hierro y vitamina Mentele toque a la bocina, me suba la penarina No caes fuego, no es fuego en la cabina No se ponen la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Tú rompes la bocina, dale pepe se va No se ponen la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Tú rompes la bocina, dale pepe se va La música activa, sube el bajo y hace bum bum Es seguro y mental, es muy duro y suena bum bum Sube la adrenalina, me se explota la bocina La gata se escucha, no es maliante en la esquina Y en el tempo, no es duro que retumba con el bajo Y en el tempo, la gente se activa duro con lo que pone el DJ Suena el capo, el cartero, con la nación, tronidero Esta es la música que comanda en el barrio Paralizó el internet, muchos danos en el cel Hasta la puta conmigo se quiere postrar Seguimos apretando el paso Mirado como lo hace, quien va a soltar el lazo Cuidado, te lo dije más, que te gano el caso Entonces lo pide más, tengo un regalo pa' ti, pa' que aguante Esto es perreo Tu bala de adrenalina, no cae el fuego en la cabina Oh, ahí va, ahí va, ahí va, no tengo tu medicina No se pone la música, que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Tu no rompe la bocina, dale, pepe, se va Ferru, Ferruco, Ferruco, Ferruco La esencia, la esencia, la esencia de igual Los de la NASA, el Imperio NASA ¡Hey, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!